En particular, serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas afectadas. Que tienen derecho a presentar quejo o denuncia por el incumplimiento de violaciones que adviertan en contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control correspondiente o bien a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas, establecido mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2 de diciembre de 2015. Que el contacto con los particulares se juntará requerentemente por escrito, en medios físicos o electrónicos, con la finalidad de que exista constancia en el asunto sin servicio de los hermanos en las disposiciones jurídicas aplicadas. Vamos a proceder a la presentación de las personas que precedimos este año. Ingeniera Neumatémica Estrella Cruz, Jefe de Departamento de Contratos y Sosteniciones. arquitecta Marcela Ophelia Aguilar Castro subdirectora de control de obras de la Dirección General de Conservación de Carretil bueno vamos a cerrar voy a proceder a a nombrar a esas participantes para que nos hagan favor de entregar sus propuestas servicios profesionales entre estructura y organización se ha decidido construcciones S.A.R. Grupo Constructor Imbalú Grupo Constructor Blamú S.A.R.C. Constructor Anapi S.A.R.C. Wood y Asociados S.B.R.C. Constructora y Comercializadora de materiales Gonzales Valdés S.A.R.C. S.A.R.C. ¿No faltaba una empresa? ¿En nombrada? ¿No tienes inconveniente que la primera persona que se inscribió sea quien firme las actas en su representación? Fue el ingeniero Jorge Antonio Fernández Pérez. 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 Fue el ingeniero Jorge 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 Fernández Pérez y Doña José Fernández Pérez. La relación de los datos de material. Carta de preposición firmada en papel anuletado. 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 Gracias. Relación de los contratos similares. La manifestación escrita de que no se corresponda. Capacidad financiera. Relación de maquinaria y equipo de construcción. Los documentos que acreditan en el estudio de los documentos satisfactorios de sus contratos. Relación detallada del equipo personal que llevará a cabo el control de calidad. Convenio de proposición conjunta. Relación de bajos de material. Carta de proposición en marca, perno en detalle. Y catálogo de conceptos forma de cierre. Comercio de documentos sobre la misma. B quinta de proposición en marca, perno en la parada. La parte superior es el primer de la parte superior. Conocimiento natural, el nivel de la parte inferior. Gratuloso. La parte superior – la parte superior. Cuatro. El valor del equipo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es la relación detallada del personal y equipo que llevará a cabo el concorso de calidad? ¿Conmedia de proposición conjunta? ¿Qué relación debajo de material? 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 Gracias por ver el video 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 Análisis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video